Cuando sienta la brisa en la montaña Cuando oigan aguir el acordeón Pensaré yo, pensaré en Tatico Enríquez Pensaré en Tatico Enríquez Que será siempre canción Pensaré yo, pensaré en Tatico Enríquez Pensaré en Tatico Enríquez Que será siempre canción Si el olor a la tierra mojada Y la brisa del campo me es feliz A Tatico le dedicaré un merengue Le dedicaré un merengue En nombre de mi país A Tatico le dedicaré un merengue Le dedicaré un merengue En nombre de mi país Cuando sienta la brisa en la montaña Cuando oigan aguir el acordeón Pensaré yo, pensaré en Tatico Enríquez Pensaré en Tatico Enríquez Que será siempre canción Pensaré yo, pensaré en Tatico Enríquez Pensaré en Tatico Enríquez Que será siempre canción Si el olor a la tierra mojada Y la brisa del campo me es feliz A Tatico le dedicaré un merengue Le dedicaré un merengue En nombre de mi país A Tatico le dedicaré un merengue Le dedicaré un merengue En nombre de mi país A un artista que muere se le cansa Y así su alma se levanta Se levanta No le deseando Dale un canto Dale un canto Oye que swing DJ Anelie Oh, si no le deseando Al mismo triunfo Con el bombazo Típico Vamos a ver Eso lo tiene madre La muerte me llama Tocando campanita Por la noche Y por la mañana Por la mañana Junior Cambio Agárramo a tu hora Yo estoy cantando Dime mamá Si a ti te está gustando No lo haces bien Tú eres inteligente Yo te aseguro Que lo haces perfectamente Yo estoy cantando Dime mamá Si a ti te está gustando No lo haces bien Tú eres inteligente Yo te aseguro Que lo haces perfectamente Lleva Arrolla Si me usen carameles ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Gracias!